Escuchamos el fragmento del tema musical de Javier Morín Rodríguez, a mi abogado. Buenos días, bienvenidos a esta nueva edición de Destellos Bíblicos correspondiente al último domingo del mes de enero del año 2022. Germán Naira le saluda desde Tegucigalpa, la capital de Honduras, a través de HRN 92.1 Frecuencia Modulada Estéreo. Hoy un tema interesante, así que desde ya vaya preparando su mente y su corazón para recibir esta palabra que viene directamente para transformar y ayudarnos a nuestro diario vivir. Y así aprovechamos para poder preguntarle a Jesús qué haría él y así saber qué podemos hacer contra Jesús. Esta pobre mujer, me imagino que aquella angustia se alargó. ¿Cuántas veces no hemos estado nosotros en un tipo de angustia o una situación que nos deprime, una situación de peligro, una situación en donde estamos preocupados qué va a ser de nosotros, pero realmente hay una oportunidad, hay un momento para que usted se pueda encontrar con Cristo Jesús y pueda realmente en ese tiempo venir delante de él. Esta mujer estaba en esa situación. El versículo 6 en adelante dice, esto decían probándolo para tener de qué acusarlo. Pero Jesús inclinado en tierra con el dedo, como insistieran en preguntarles, se enderezó y les dijo, el que de vosotros estés sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella. ¿Qué increíble? ¿Sabe? Todo el mundo puede ser que nos acuse, nos quiera echar la culpa de algo, nosotros mismos nos culpamos. Hay mucha gente que ha cometido riesgo en su vida y ni siquiera ellos mismos quieren perdonarse de lo que han hecho. Muchas veces nos encontramos en situaciones de que nos hemos equivocado y nuestro corazón está tan dolido, está tan roto, está tan golpeado que realmente decimos, hasta aquí llegó todo, ya no hay nada más para mí. Esta mujer estaba pasando exactamente lo mismo. Cuando Jesús dice eso, bueno, a ver cómo está la situación, tiene la primera piedra, que es el que piensa que está libre de pecado. Yo imagino aquella mujer cerrando sus ojos posiblemente, estando tirada en el suelo, solo esperando sentir la primera piedra en su cabeza o en la espalda, esperando a ver qué pasaba. Y es que hay incertidumbre. Pero no contaba que a donde la habían llevado era con el rey de reyes y señor de señores. No había contado de que estaba con alguien diferente. Y es que mi estimado amigo, usted que nos está escuchando en esta mañana, usted que se ha sentido en angustia, perseguido, preocupado, que se ha sentido atacado, que se ha sentido que sus errores lo han ahogado, que estas faltas, lo que ha cometido, lo que ha hecho usted, lo ha hundido en un lodo tan profundo que siente que no puede salir. Le quiero decir que hoy está a la par suyo Jesucristo.